Ahora todos los cajeros 5B son puntos de pago para tu tarjeta de crédito. Y en este video te contaremos cómo puedes afiliar tu tarjeta de crédito. Primero ingresa la tarjeta de tu cuenta monetaria. Selecciona la transacción Pago de servicios e impuestos. Luego la categoría Pago tarjeta crédito. Ingresa el número de la tarjeta de crédito de Banco Promérica y pulsa Confirmar. De esta forma, esa tarjeta de crédito habrá sido asociada exitosamente para poder pagarla. Puedes salir del menú. Ahora para realizar el pago de tu tarjeta de crédito, selecciona la transacción Pago de servicios e impuestos. Y después el servicio Pago tarjeta de crédito. Seleccionas la tarjeta afiliada y luego eliges el tipo de pago que deseas hacer. Pago mínimo, pago de contado o monto variable. Y realiza tu pago. Espera que el cajero te extienda tu recibo. Tu tarjeta de crédito Promérica fue pagada, así que puedes seguir utilizándola en todas tus compras.